Estás sirviendo a los demás, la gloria alcanzarás Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús Es parecerse a Jesús En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Hoy celebramos la memoria de San Dionisio, obispo, junto con sus compañeros mártires Vamos a tener presente en este día El señor Samuel Darío Moret Castillo, quien celebra 90 años de su vida de nacimiento Y los 50 años también de su hijo, Samuel Darío Moret Acosta Pedimos también por la salud de Maribel Sánchez Y encomendamos el eterno descanso de María Cecilia Sánchez De Julio Ayala, quien falleció ayer y fue un gran bienhechor del seminario También la doctora Reina Peña, quien falleciera ayer Y nuestro querido hermano sacerdote Giannis Alexis Gómez Zambrano, quien falleciera también ayer Pedimos por todos nuestros enfermos Por Maribel Sánchez, por el Padre David, el Padre Nelson, el Padre Jesús Mora Calderón El Padre Reinaldo Balsa, por todos los sacerdotes enfermos Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Quien encomendaste durante su vida el ministerio sagrado, que llegue a participar eternamente en la gran asamblea de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así, les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado, movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver cuando Dios les comunique el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes. Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio. Palabra de Dios Bendito sea el Señor, Dios de Israel Bendito sea el Señor, Dios de Israel El Señor ha hecho surgir en favor nuestro, su poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel Anunció Anunció que nos salvaría a nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia de nuestro Padre y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel El Señor juró a nuestro Padre, a Abraham, concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor. En santidad y justicia, delante de Él, todos los días de nuestra vida Bendito sea el Señor, Dios de Israel Canta hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar El Señor esté con ustedes Proclamación del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes No puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite Así también le digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo pida pan le dé una piedra O cuando le pida pescado le dará una víbora O cuando le pida huevo le dará un alacrán Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hoy la palabra de Dios nos recuerda un poquito en continuación con lo que veíamos ayer El significado de la oración Pedir para recibir Pero hay que saber pedir Un autor francés de mediados del siglo pasado, del siglo XX Solía escribir en alguno de sus libritos de espiritualidad La oración es la fortaleza del ser humano, de la persona humana Y la debilidad de Dios Y que quería significar con esto Un poco lo que nos dice la palabra de Dios hoy Que el que sabe pedir con insistencia El que sabe pedir con fe Pues va a conseguir Nosotros no debemos hacer nuestra oración solamente Porque tenemos una necesidad Nosotros no debemos ir a Dios solamente cuando Como dicen por ahí, truena Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena No Sino que continuamente debemos estar en comunión con Dios Ayer precisamente se nos hablaba de cómo el mismo Jesús Nos enseñaba a orar Con la oración del Padre Nuestro Que sintetiza todas las peticiones y toda nuestra profesión de fe A ese Dios Padre Y hoy precisamente nos recuerda la palabra de Dios que Bueno, tenemos que pedirle a Dios Con insistencia Con perseverancia Esa insistencia y esa perseverancia Tiene dos grandes características Una de ellas es la humildad La sencillez La apertura de corazón ¿Para qué? Bueno, para sintonizar con Dios No podemos llegarle a Dios con arrogancia Tú me tienes que dar esto porque yo soy tu hijo Y tú me tienes que dar esto porque No, Señor, desde mi pequeñez Desde mi sencillez Te pido porque tengo miedo Tengo dolor Tengo una necesidad Pero con sencillez, con humildad Y esa insistencia y esa perseverancia Implica también con fe Sabiendo a quién dirigimos nuestra oración Que es a Dios Padre Por eso la palabra de Dios De ayer y de hoy Se conjugan para decirnos Que la oración Es verdaderamente nuestra fuerza Nuestro poder Siempre hablamos del poder El poder para hacer tal cosa El poder para hacer aquello Y yo tengo el poder porque hice Un cursillo o un retiro Yo tengo el poder porque pertenezco A un determinado grupo de apostolados Y resulta que el poder que tenemos nosotros Es el de la humildad El de la fe Para estar en comunión con Dios Para estar en perseverancia con Él Y entonces conseguir Con perseverancia Lo que nosotros le pedimos al Señor Esto nos lleva también a recordar algo Que es importante de la Primera lectura Porque siempre vamos a tener una tentación De ser insensatos ¿Qué es lo que nos da a nosotros La fuerza El poder De la oración El haber optado por Cristo Hemos recibido al Espíritu Santo No son las cosas externas Que son importantes No digo que no Pero lo que nos da la fuerza a nosotros Es el Espíritu Santo Entonces No seamos insensatos Como lo reclama Pablo A los gálatas Aquellos gálatas Que prefirieron irse Por el camino más fácil Si no seamos Sencillos De fe Capaces De sintonizar con Dios Sabiendo que Nuestra gran fuerza Nuestro gran poder Está en la humildad Y en la fe De nuestra oración Que San Dionisio Mártir Que celebramos en estos días Nos acompañe con su intercesión Desde el cielo Amén Pedimos a Dios Por todas nuestras necesidades Por la Iglesia Universal Para que al acompañar al Papa En esta nueva encíclica Y preparándonos para el domingo De las misiones Sintamos la fuerza Que nos da el Espíritu Santo Para anunciar el Evangelio En todo tiempo y lugar Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Diocesana Para que al prepararse Para celebrar sus 98 años Siga creciendo En espíritu y verdad Roguemos al Señor Pedimos por todos nuestros Enfermos Por todos aquellos que sufren La enfermedad también de la soledad Del desconsuelo De la decepción De la depresión Roguemos al Señor Por todos aquellos que luchan Por la justicia Por la paz Para que no se cansen Y para que con la perseverancia De la fe en la oración Encuentren luz Para su trabajo Roguemos al Señor Y por todos nuestros difuntos En especial vamos a recordar A nuestro querido Padre Giannis Alexis Que trágicamente falleciera En la tarde de ayer Que a él y a todos los difuntos Dios les conceda La plenitud de su reino Roguemos al Señor Pero pedimos al Señor Oh Dios Danos perseverancia Para poder ser fieles En lo que te pedimos Insistentes En lo que En la gracia Que tú nos das Para poder predicar Y actuar en nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues para adorar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Y en el momento Y en el momento de ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Te suplicamos Dios Todopoderoso Que por este sacrificio Tus hijos Que han fallecido Encuentren la plenitud De tu luz Y que tu siervo Janis Alexis Sacerdote Pueda disfrutar También De los misterios Que administró En la fe Mientras vivía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y causa de nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos ahora El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana, hosana, hosana Hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, hosana, hosana en el cielo Hosana, 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 hosana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno, siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Cecilia, Reina, Julio, Giannis, Alexis, sacerdote, a quienes llamaste de hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que si pedimos, vamos a encontrar y recibir, decimos con confianza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu escrito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Pide y se te dará, busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Encontrará, recibirá, recibirá, encontrará, encontrará. Pide y se te dará, busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Encontrará, recibirá, recibirá. Oremos. Amén. 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 familia, pues nunca dudó de ayudar a los más necesitados y en especial al seminario. A todos pues aquellos que se han encomendado también a nuestra oración, le hacemos este responsorio. Concédele, Señor, el descanso eterno. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos al alma de nuestros hermanos María, Janis, Reina, Julio. Bautizados, recibieron la plenitud también de la iniciación cristiana con la Eucaristía y con la confirmación. Tú sembraste en ellos la vocación de vida eterna y pusiste su semilla, que ahora comienza a dar frutos en eternidad. Perdónales sus pecados, sus debilidades, pero sobre todo premia su caridad, su entrega, su amor. Y que en la plenitud del reino sigan en la comunión de los santos, orando por todos nosotros, junto con la Virgen, en los santos y tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. El alma de todos los fieles difuntos, y en especial de María, Janis, Julio y Reina, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y también encomendamos a la Virgen María la salud de todos nuestros enfermos y la acción de gracias por los 90 años de Samuel Darío Moret Castillo y los 50 años de su hijo Samuel Darío Moret Acosta. Pedimos a la Virgen que los proteja, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. A seguir confiando en Dios, Padre, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está.